Todos aquellos que se esfuerzan llegan lejos. Eres la fuerza comercial de Colfondos. Representas lo mejor de nosotros. Sensibilidad por el cliente. Haces las cosas simples para él y le pones sentido común a tu trabajo. Llevas el ADN de Colfondos en tu ser. Entregas todo por tu cliente. Por eso cada año premiamos a los mejores. A nuestros convencionistas Colfondos. Buenos Aires. Roma. Miami. Cancún. Cartagena. Lisboa. Punta Cana. México. Las Vegas. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. Por Río de Janeiro. Río 2020 te espera. No te lo puedes perder. Convención Río 2020. Vive Colfondos con todo tu ser. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino. El mundo está a tu alcance y en el 2020 un nuevo destino.